29.30 para el día viernes. Las mínimas van a estar en 10 grados y las máximas de 17, 18 grados. Vamos a tener de un ingreso a aire frío de origen antártico. En este caso con lluvia, viento y también algo de tierra. Y 27 de mayo con inestabilidad en toda la región central de nuestro país. Es saber analizar, interpretar el comportamiento de la atmósfera y cuáles son sus consecuencias para el ser humano y lo que pasa en cualquier lugar de la tierra a través de la observación y a través de los distintos comportamientos y estudios científicos que hoy la meteorología avanza una de las profesiones con estas tecnologías más importantes en los últimos años. Les sirve a todos, a todos los que estamos en la tierra. Hasta desde un animal, saber el comportamiento que tiene un animal, a las aves, a los que estamos en el aire, en los aviones, lo que son la delta, parapentes, la gente común, la gente profesional, los investigadores, los peritos, para la parte de agricultura, ganadería. En los últimos tiempos pasa que la atmósfera es muy dinámica y el ser humano el que tiene que interpretar. La atmósfera es una ciencia exacta y lo que nosotros tenemos que saber es la variable de esa ciencia, cómo va cambiando el comportamiento. Y el pronóstico es una herramienta que nos presta para poder interpretar y analizar los diferentes tipos de secuencias que vamos teniendo a lo largo y a lo ancho de una historia. Primero me gustó saber investigar. Yo de chico sabía investigar. Y de los 13 años, 15 puse la primera estación meteorológica en una escuela técnica, hice una monografía y de ahí quedó perpetrado para todo el viaje de hacer la pasión por el clima. Saber hacer los análisis y la interpretación de las cosas. Eso es lo fundamental que me dio. Y me dio muchas satisfacciones porque hoy estoy con varios proyectos a nivel nacional y a nivel internacional que ojalá que si era chica lo pueda tener. Es hacer justamente con la fundación del Observatorio de Salcipo Edes geofísica, magnetismo y todo lo que hay en investigación del genoma humano a través del cambio climático. Es dejar algo a la gente que estudien, los chicos, los alumnos de la escuela básica y técnica y de ahí empezar a hacer desarrollos de investigación para poder llevarlo a nivel internacional y a su vez para que puedan ir a la NASA o a otros organismos internacionales que salgan de acá, cuna de científicos en las sierras chicas. Eso es lo que uno anhela para los próximos años de acá de Salcipo Edes.